¡Encuentra el Renato Ibarra! Pequeño homenaje en la gallola deportiva Alfredo Domínguez Muro, de nuestro productor Carlos Alberto Pérez, reconociendo pues al pan pan y al vino vino, y lo que es de la América, pues el Ame Fénix regresó de sus cenizas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, buenas noches, pues Naira regresó a mi hija, pero Pele es punto de quitárselo, en la última jugada que detiene Memo Ochoa. Igual que el Necaxta, con ese cabezazo que está en el poste, faltando un minuto, pudo dejar fuera el equipo de Monterrey. Al filo, las dos semifinales, y bueno, tenemos la final, yo te diría que soñada, porque los dos equipos que llegaron mejor a la liguilla son los que están ahí, no los que llegaron más arriba. El octavo lugar, ya no importa en qué lugar quedó, mientras los rayados viajan a Catar, el equipo de América tendrá 20 días para recuperarse, y bueno, la Federación Mexicana de Fútbol decidió, ¿te imaginas que hubieran puesto la final en 28 de diciembre y que el VAR decidiera la final? Mi querido Carlos, se pudo dar, ¿eh? Sería una broma macabra. ¿A quién le pesa más, Alfredo? A Monterrey, el periplo, el torneo que van a enfrentar este Mundial de Clubes, a la América, el receso. Yo te diría que a Monterrey, sin duda, porque no solamente son los tantos kilómetros, a pesar del superavión en el que están viajando, sino el desgaste emocional de los partidos que tendrán que jugar con la responsabilidad de ir avanzando. Esa es sin duda alguna la parte emocional, el peligro de las lesiones, las que tienen que recuperar. Y América tiene estos 20 días para recuperarse, seguramente por ahí estará buscando algún sparring, por ahí, ¿no? De lo de Javier Aguirre, exonerado, y lo de Rusia fuera de los Juegos Olímpicos, y del fraude que nos pegó el famoso Andy Ruiz, platicamos mañana, si te parece, para que el campanero se tranquilice. Para que el campanero no delata, no me parece muy bien, sí. Lo de Andy Ruiz, era un fiasco que estaba anunciado, y lo de Javier Aguirre, pues sí, lo de Javier Aguirre, limpio de polvo y paja, exonerado. Exonerado Javier, y ahora quién le recupera todo lo que no hizo. Y lo de Andy Ruiz, sí, es un fraude, ¿no? Después de aceptar que se dedicó a la fiesta. Yo lo digo, pues yo lo digo, pues lo siento por los que pagaron pay-per-view. Muchas gracias, Alfredo. Hasta mañana. Hasta mañana.